hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y esta vez vamos a hacer algo completamente distinto pero que trae racing otra vez pero nadie lo ve no si lo espero que si lo vean así que vamos una selección de contrarrelojes probando a los vehículos más básicos porque los vehículos más básicos pues resulta que es lo que hay por el monte es lo que tengo en este instante mientras vamos comprando piecillas y completando el tema de historia ya saben que la historia es decir no continuar obviamente va a seguir subiendo racing así que esa es la idea buscar algo interesante claro me falta falta comprar más vehículos así que vamos con éste me gusta bastante punto reloj freno acá frené muy 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 temprano pero la idea es mantener como el ritmo y la salida una salida en forma no es salirse completamente de la pista así no sé si logremos mejorar el tiempo estamos un poquito más abajo del tiempo que hice la última vez así que no sé si lo logre mejorar sigamos avanzando excelente exijámonos un poquito se salió se salió recuperamos nos salvamos señoras y señores vamos a terminar vamos a hacer la curva posterior ya terminamos acá vamos a acelerar acá está más o menos a un segundo me salí me salí me salí me salí ahora perdí un segundo más dos segundos más por el error tan tonto ahí vamos 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 podríamos alcanzarla no lo sé esto ya tres segundos me hace la vuelta listo muy bien se derrapa se derrapa estamos a dos segundos recortemos por lo menos un segundo más no vamos a romper nuestro récord personalmente vamos a mejorar pero terminamos la primera vuelta podríamos mejorarlo pero creo que para ya cuando suba el vídeo quedaría faltando cuatro o menos cuando termine de hacerlo serían cuatro horas que faltan para que esté listo así que vamos subiendo el nivel y no mejoró unos 62 892 no hemos mejorado pero vamos al siguiente la venta es que los siguientes como están mejorados mejorados al máximo no es necesario usar drive para hacer las pruebas de contrarreloj y nos va a salir perfectamente vamos a ahorrar drive bueno por lo menos dos autos el otro también creo que usa drive actualizando vamos a la siguiente no working 44 segundos más que el resto pues si también depende del vehículo que tengas disponible que te permitan usar en este momento todos los tengo bloqueados porque nos falta por decirlo así más temas de historia para superar listo completa una sola vuelta lo más rápido que puedas eso sí si te sales de la pista pierde la vuelta pierdes el tiempo así que vamos a mirar no equivocarnos qué pasó bueno al parecer se cerró la aplicación se cerró la aplicación no tanto el emulador en la aplicación se cerró de repente y pues ni más son cosas que pasa que son pasables pero vamos ahora sí a la vuelta de clasificación hacer una vuelta voladora en un burguín si podemos mejora nuestro tiempo sería genial ay no me fui me la contaron todavía recuperate vuelta no valida no tenemos que hacerla de nuevo listo repitamos la prueba es que esa vuelta y el circuito del gp bastante fuerte acá frena frena no se activa intentemos una vez más una vez más vamos una vamos a ver a ver intentémoslo una vez más esta bendita oculta ahí a ver estamos bien están respondiendo a los controles muy bien, muy bien prendamos acá a ver a ver a ver esto lo vamos a superar voy a superar mi propio record creo yo voy a superar mi propio record creo yo esto lo vamos a superar el tiempo a pesar de esa despiste frenamos acá lo vamos a superar el tiempo al intento anterior muy bien, muy bien creo que se lo tomamos perfecto y estamos restándole tiempo al intento anterior vamos a ver vamos a ver no vamos a ver vamos a ver drive en este, en este uy que bien, muy pero muy bien esta curva hay que frenar un poquito para que no se me vaya mucho a la derecha ya casi toca frenar me preocupa es la curva en que? a 90 grados mas adelante, esa si me preocupa no tanto esta, esta es fácil de superar listo, muy bien, vamos superando acá, esta rápida a la derecha, a la izquierda listo, vamos bien, vamos bien ahora aceleremos a fondo hasta la curva derecha esta es la curva rápida esta es la curva rápida así que no tenemos inconvenientes acá la que me preocupa es esta muy bien excelente aplausos y ahora esta y ahora esta por bueno antes de llegar a la meta superaremos esta y hemos descontado dos segundos al record anterior muy bien muy bien, creo que me siento satisfecho record personal mal me siento bien me siento supremamente bien 42 seguimos 42 sale a continuar subimos 162 mil esta bien y teniendo un carro pues bueno bueno no es super super duper pero nos sirve bastante a ver actualizamos ya pasamos por nuevo green ahora vamos a la Daytona International Motor el Speedway atardecer hicimos un tiempo de 1.55 la idea es mejorarlo por lo menos dos segundos si pudiéramos sería genial pero yo no me preocuparía si no lo pasamos obviamente la idea es superarlo superarlo lo mejor posible necesitamos mejores para esta ocasión pero me gusta la pista y de todas maneras vamos aprendiendo como son las pistas por lo menos de Daytona freno acá y esta curva es super cerrada un poco yo diría que bastante cauteloso creo que en el vamos recuperate recupera recuperate vamos un segundo más tarde yo diría aquí mi recorra anterior acá la podemos superar este no me gusta para nada menos más no tenemos que golpear la sombra si acá no me gusta porque te sales ajá en este punto pierdes el control del carro mucho tocas el pasto fácilmente a ver uff bueno freno un poco más tarde estamos mejorando el tiempo anterior tomamos el Speedway acá pero frenamos fuerte acá muy bien este paso me encanta me está gustando es tan chévere de hacer realmente si vas aprendiendo y practicando los circuitos este va a ser bastante interesante menos un segundo y el último sería el Indianapolis Motor Speedway hay métete 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 tira para otros hacen mejor tiempo incluso hay pues te crees que puedas hacer mejor tiempo te salga pues esto lleva tiempo hay que cambiar vehículos también ir mejorando 848 menos me esperaba un segundo en la última parte perdí un poco de tiempo pero no me preocupa demasiado tocar mejoramos listo 166 parcial total pero hay que seguir avanzando uff mantenimiento apenas mandamos a mantenimiento tenemos apenas dos mecánicos habría que comprar otro pero sería más adelante listo ahora vamos a Indianapolis Motor Speedway que sería la última prueba de contrarreloj si vamos a gastar drive pero creo que tenemos suficientes para hacer la prueba obviamente hay que mejorar los vehículos y de esa manera podemos mejorar los tiempos vamos a ver vamos a ver la última vez que hice la práctica no salió muy bien entonces la sombra estaba más o menos atrás frena ya muy bien bueno bueno vamos conociendo el circuito poco a poco muy pero muy bien con el terreno está muy chévere está muy bonito el diseño de este vehículo pulga rápida pulga rápida y freno y freno muy bien vamos despacio a 110 116 bueno acá debí haber frenado un poco antes estamos ganando bastante tiempo con respecto a un parcial anterior esto es a 90 esto es a 90 la verdad a veces al principio me costa mucho 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 controlarlo en estos puntos pero vamos bien acá vamos a hacer un mejor tiempo pero yo menos de 400 400 corre 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 acá vamos vamos podría más mejorar el vehículo mejorar los tiempos pero no alcance a alcanzaría a grabar un video completo ouch listo bueno 477 no es mucho pero le sacamos un poco más de tiempo al reloj hacemos el menor tiempo posible así que lo vamos a dejar hasta ahí vamos a mirar el contenido hemos bajado un poco más pero está interesante este tipo de pruebas me gusta me gustaron las pruebas contrarreloj hay que seguir comprando cars para mejorarlo me gusta más que el tema de los flashback las famosas como es que llama eso las famosas pruebas para conseguir vehículos me gustó bastante cuánto vale es que son baratísimas vamos a cambiar eso aprovechemos no estás gastando la plata innecesariamente bueno bueno entonces vamos a dejarlo hasta ahí nos veremos en un próximo video y chau